En este video les mostraré cómo diseñé y luego imprimí en 3D un soporte para el móvil mecánico, elegante y minimalista. Les llevaré a través del proceso de diseño y les mostraré cómo preparé y configuré mi impresora 3D para imprimir el soporte. Este proyecto ha sido un desafío emocionante para mí y estoy emocionado para compartir todo el proceso con ustedes. Así que relájate y disfruta del video. El primer paso de todo este megaproyecto es diseñar todo en Fusion 360, que es el programa que yo utilizo para poder diseñar cada una de las piezas que hago en el canal. Comencé diseñando un engranaje, al cual lo hice bastante grande. Luego a este engranaje hice otro engranaje lineal para que vaya por unos de sus lados. Cuando ya tenía toda esta base, decidí extruir toda la estructura hacia arriba, así ya tenía el engranaje y su guía lineal. Luego, ya teniendo esta base, pasé a la guía lineal, que va a formar parte de los brazos. Comencé agregando primero uno de los dientes de esta línea y pasé a copiar este mismo diente para cada uno de los lados, utilizando la herramienta de patrón rectangular. Una vez que ya tenía todo esto, pude pasar a diseñar bien la forma que yo quería que tenga los brazos. Pasé a extruirlo ya para empezar a armar cada una de sus partes. Comencé con los brazos y luego con los agarre que van a sostener el móvil. Luego, en la base también hice el soporte para que sostenga el móvil. Ya teniendo todo esto armado, voy a pasar a lo que es el cuerpo. Para hacer el cuerpo, voy a hacer un par de líneas un poco redondeadas para que tenga una forma mucho más elegante. Luego de tener esta línea base, me ayudé de todas las líneas de los bocetos anteriores para empezar a armar todo lo que es el cuerpo y la parte visible. Cuando ya tenía todas las medidas completamente realizadas, pasé a extruir hacia arriba cada una de las partes, sobre todo el eje que va a sostener este engranaje. También aproveché de hacer los pequeños surcos que también van a servir como guías para que los brazos se puedan mover libremente por todos lados. Ahora sí, ya teniendo completamente toda esta base diseñada, voy a pasar a armar la tapa. Que esta tapa voy a ayudarme de todo el diseño completo para luego vaciarla por dentro y que quede con un espesor de 2 milímetros. Entonces de esta forma ya tenía la primera base para poder copiarlo y hacer una prueba de bajo coste. En esta prueba de bajo coste, realizo una copia y recorto todas las partes que no necesito para imprimir solamente las partes más importantes del proyecto. Y ahora sí, ya puedo pasar a imprimir toda esta primera parte para ver qué tal funciona lo que acabo de diseñar. Estoy por crear un curso de diseño 3D en Fusion 360. Así que si no te quieres perder la posibilidad de participar en este curso de diseño, tienes el link a la lista de espera aquí debajo en la descripción del video. Ni bien empezó el proceso de diseño, yo siempre retiro esta pequeña tira de filamento y lo tiro en este cesto de basura que lo diseñé también en un video anterior. El link se lo dejo acá arriba o abajo en la descripción del video. A medida que se va imprimiendo cada una de las piezas, me di cuenta que una se estaba despegando y estaba cruzando los dedos para que no se despegara por completo y dañe toda la impresión. Por suerte se imprimió bastante rápido, bastante bien y con muy buena calidad y no se terminó despegando la pieza. Solamente una pequeña punta, pero no me importaba demasiado porque esta pieza la iba a utilizar simplemente para ver si funcionaba el mecanismo. Coloqué cada una de sus pequeñas partes. Comencé primero con el engranaje, luego con la línea guial y luego con cada uno de sus brazos. Al momento de colocar los brazos me di cuenta que quedaban un poco duros y no se movía tan libremente. Y también me di cuenta que el engranaje estaba demasiado suelto, así que tenía que ajustar y también liberar algunas de las partes. Porque en este proceso de diseño no solamente hay que tener en cuenta el diseño, sino que también hay que tener en cuenta lo que es la impresora. Ya que algunos filamentos se suelen agrandar, otros se suelen hacer un poco más pequeños, entonces hay que tener en cuenta todos esos parámetros. Luego también imprimí una parte de la tapa de arriba para ver qué tal encajaba y también quedó todo muy ajustado, así que la tapa la tenía que hacer un poco más suelta. Ya teniendo esta primera prueba, pasé completamente a ajustar cada uno de los detalles en el Fusion 360. Primero tenía que modificar los brazos, quería que los brazos sean un poco más pequeños y que no estuvieran tan ajustados con todo el coro principal. Luego modifique un poco las esquinas para que no estuvieran tan puntiagudas y que ayude a que todo el diseño se mueva más libremente. Por último a la tapa le hice un poco más suelta para que ya quede todo listo, así que ya era el momento de pasar a la segunda prueba. Si quieren descargar el modelo completo tienen el link aquí debajo en la descripción. En esta segunda prueba estaba rogando de que el filamento me alcance, ya que estaba a punto de acabarse. Y lo bueno también es que todo salió perfectamente bien y no se despegó ninguna pieza. Una vez que ya se imprimió todo completamente ya era momento de pasar a armar. Siempre se arma primero el engranaje, luego la guía lineal, luego cada uno de los brazos y ya queda listo. Lo que estaba notando es que este diseño de brazos hacía de que se saliera todo el invento y que no estaba funcionando del todo bien. Así que ahí tenía que ver cómo hacer para que no se salieran los bracitos. Luego pasé a colocar la tapa superior y todavía seguía un poco ajustada. No terminaba de cerrar completamente, así que ahí tenía que volver a soltar un poco más. Rápidamente volví al Fusion 360 y pasé a modificar cada una de las partes. Sobre todo a los brazos lo hice un poco más grande. Le terminé agregando un par de dientes más para que pueda ser un poco más largo y que funcione mejor. Después a los brazos lo moví un poco más hacia adentro para que pueda agarrar el móvil sin problema. Y por último lo que le hice a la tapa fue cerrar el agujero de abajo ya que ese quedaba expuesto y quería que todo salga lo más minimalista posible. También terminé de rondear unas partes de los brazos y me volví a aventurar con el filamento que todavía seguía durando, no lo puedo creer. Por lo que solo en este caso imprimí la base arriesgándome a que se me acabe el filamento en mitad de la impresión. Por suerte aguantó bastante bien la cantidad de filamento en el que me quedaba. Y pasé a imprimir en una nueva impresora las otras partes que vendrían a ser los bracitos. Luego pasé a imprimir la guía lineal y por último imprimí la tapa superior. Así que ya teniendo cada una de las partes podía pasar a probar si funcionaba todo bien el diseño. Primero decidí probar la tapa a ver si encajaba perfectamente bien. Y en este caso encajaba perfecto. Todo súper bien me dio al milímetro y me encantó. Ahora sí podía pasar a probar la parte del engranaje, la guía lineal, luego cada uno de los brazos. Y lo ponía todo de tal forma para que todo encaje perfectamente bien. Coloqué los brazos, coloqué la tapa superior y ya está. Como vi que todo funcionaba muy bien pero los brazos todavía corrían el riesgo de que se salgan. Decidí hacerle una pequeña guía por debajo que sería un pequeño circulito para que no se salieran para nada. Así que le hice esos pequeños circulitos, un par de surcos en los brazos y ya estaba listo para imprimir por completo todo el modelo. Porque hasta ahora en las pruebas que vine haciendo, todo venía funcionando perfectamente bien. Luego como creí que iba a lanzar por completo el modelo final, decidí hacer también los surcos y los agujeros que iban a tener un soporte principal. Que este soporte principal va a ser el encargado de sostener todo el mecanismo. Hice un diseño en forma de X, luego hice un polígono y lo extruí a este polígono para que tenga una forma en ángulo. Así el soporte del móvil queda todo flotando en el aire. La base también la hice rectangular nomás, lo más simple posible y minimalista también, para que todo quedara con un diseño sumamente elegante. Y ya que estaba, ¿por qué no? Empecé a probar un par de colores. Quiero que todo este diseño salga con unos colores negros y amarillos, que eso le daría un plus increíble a todo este diseño. Luego por la parte de abajo decidí hacerle un mecanismo que ya van a ver para qué sirve. Así que lo diseñé por la parte de abajo y también por la parte de atrás de toda la carcasa. Ahora sí, ya era momento de pasar a imprimir lo que yo creía que era la prueba final. Primero imprimí las partes móviles, luego pasé a imprimir las bases, que sea la parte de abajo y la tapa. Estoy sorprendido lo bien que se imprimió, con una calidad increíble. Así que era momento de armar. El engranaje no lo volví a imprimir porque todo funcionaba muy bien con el engranaje. Coloqué la guía lineal y luego pasé a colocar cada uno de los bracitos. Poniendo la tapa se sostenían bastante bien, pero no me terminaba de convencer del todo ya que los bracitos se podían salir. Y no sé en qué parte me equivoqué, pero el soporte trasero no entraba para nada. No sé en qué me había equivocado que no ingresaba para nada. Así que decidí probar el mecanismo retráctil que le había diseñado. Y en la parte trasera no terminaba de ingresar la banda elástica que había escogido. Pero el diseño funcionaba muy bien. La banda elástica ayudaba a que el diseño se pueda subir y bajar completamente solo. Pero los brazos me seguían preocupando. Por lo que decidí eliminar este diseño de brazos y crear uno completamente nuevo. Que en este caso iban a ser dos brazos en simetría. O sea que simplemente iban a tener los dientes para el engranaje. Y le hice un par de surcos por la parte de arriba para que funcionen como guías. Así de esta forma los brazos no se iban a mover como locos. Y todo iba a funcionar correctamente bien. Luego modifiqué la parte del soporte trasero para que ingrese sin ningún problema. Y también le hice un pequeño surco para poder colocar la banda elástica por la parte de atrás. Siento que esta es la mejor decisión. Así que ahora sí era momento de pasar a imprimir todo completamente. Si quieren descargar el modelo tienen el link aquí debajo en la descripción o en el comentario fijado. La parte de los surcos me encantó. Aunque cuando estaba armando todo el diseño. Me di cuenta que los surcos estaban muy apretados. Y no dejaban ingresar muy bien el engranaje. Y todo se movía sumamente duro. Así que ahí tenía que nuevamente volver a modificar esa parte. Porque una cosa es el diseño. Y otra cosa es cuando ya se imprime. Los filamentos son distintos. Se pueden agrandar. Se pueden expandir un poco durante la impresión. Entonces no terminaba saliendo 100% como aparece en el diseño en la computadora. Ahora quería probar el mecanismo retráctil. Y también el surco que le había hecho. No ayudaba a que la banda elástica tuviera la suficiente fuerza como para levantar el diseño. Y aparte todo estaba muy ajustado. Por lo que simplemente tenía que ajustar un par de medidas. Hacer un poco más sueldo todo el diseño para que no esté tan duro. Y ya quedaba listo para pasar a imprimir una última prueba. Así que para no seguir gastando más filamentos decidí imprimir los brazos y la parte central. Así que ya armé por completo todo este diseño con la tapa. Y funcionaba excelente. Este era el diseño final y definitivo directamente. Así que me faltaba corregir un par de cosas nomás en los brazos. Y colocar un pequeño triángulo para indicar cuál es el brazo de arriba. Ya teniendo completamente todo esto decidí también hacer un surco un poco más grande en el soporte trasero. Y ya dejarlo listo para imprimir todo el diseño final. Todo esto lo decidí imprimir con filamento PETG. Que tengo mucho filamento PETG en casa. Entonces decidí imprimirlo con esto. Si hubiera tenido más filamento PLA lo hubiera impreso todo con filamento PLA directamente. No sé que tiene esta impresora grande que cuando imprimo partes pequeñas con filamento PETG. Me termina imprimiendo mal la pieza. Así que tengo que imprimir esta parte pequeña en impresora de menor volumen. El modelo completo listo para descargar está aquí debajo en la descripción del video. Esta parte negra ni bien se imprimió. Tuve la desgracia de que salió volando hacia atrás. Pero luego corriendo todo el mueble pude recuperarla de nuevo. Y también pude pasar e imprimir la pieza que había salido mal de color totalmente amarillo. El soporte salió increíble. Pensé que iba a necesitar unos soportes extras para que no se cayera. Pero salió todo re bien. Simplemente le agregué una balsa por la parte de atrás para que toda esta impresión no se despegara. La única pieza impresa en filamento PLA es el engranaje pequeño. Que lo pude recuperar a este filamento blanco luego de secarlo en la nueva impresora. Así que este filamento blanco ahora está imprimiendo de 10 puntos. Ya teniendo cada una de las partes impresas llegó el momento de armar. El momento más emocionante de todos. La forma de armar es la siguiente. Primero va el engranaje. Luego va la guía lineal. Que esta había salido mal. Toda quebradiza, rota. Así que luego de imprimir la nueva la coloqué con el logo este de Pablo. Ahora sí era momento de colocar esta guía lineal. Y ya quedaba todo perfecto. Ahora va cada uno de los brazos. Recuerden que el brazo que tiene el triángulo va en la parte superior. Y el otro brazo va en la parte inferior. Ahora sí ya teniendo todos los brazos colocados. Llega el momento de colocar la tapa superior. Increíble diseño. Estoy muy sorprendido lo bien que está saliendo todo. Ahora sí puedo colocar la banda elástica por el surco que había diseñado. Para que tenga la suficiente fuerza. Para poder abrir y cerrar todo este mecanismo. El soporte ingresa con fuerza pero tampoco tanta. Entonces se puede quitar las veces que nosotros querramos. La banda elástica funcionaba completamente bien. Cumplía con su trabajo de abrir y cerrar los brazos. Y está increíble. O sea estoy muy emocionado mostrándole todo este diseño. El soporte también salió perfecto. Todo sumamente bien. Simplemente colocar el soporte mayor con el soporte menor. Y ya está. El diseño quedó increíble. Pero ahora venía la prueba más importante de todas. Que es la que estamos esperando todo hasta este momento. Podrá resistir un móvil. Podrá cerrar los brazos. Funcionará bien el mecanismo con un móvil. Estas eran las preguntas que me estaba haciendo. Cuando ya terminé de armar por completo el diseño. Estoy sumamente emocionado y sorprendido. Lo bien que salió todo. Los colores. También decidí hacerlo así con distintas partes. Para que se puedan personalizar cada uno de los colores. Cuando llegó el momento de colocar el móvil. Funcionaba perfecto. Estoy sumamente sorprendido. Lo bien que funciona. El peso del móvil es el suficiente para agarrar los brazos. O sea que mientras más pesado el móvil. Más fuerte se agarrará. Y también el sistema de la banda elástica funciona perfecto. Ya que ni bien levantamos el móvil. Suelta cada uno de los bracitos. Entonces es un soporte para el móvil. Perfectamente bien diseñado. Que llevó bastantes pruebas y error. Sé que puedo ahorrarme más pasos. Haciendo menos pruebas y error. Pero me gusta hacerlo así. Para asegurarme de que todo salga perfectamente bien. Recuerden que el link para descargar todo este modelo. Lo tienen aquí debajo en la descripción del video. Muchas gracias. Ponganle un buen like si valoran este trabajo. Y comenten que les pareció. Sin nada más que decir. Mi nombre es Pablo. Y nos vemos en la próxima. Chau.